...de valor, realmente no son testigos, y que además lo que se hace es que se analiza todo en conjunto, evidentemente. Lo que puede suceder es que sí quede claro que la persona tiene la enfermedad, pero es que no solo tiene que tener la enfermedad, haberse lo probado al magistrado, lo que hay que probarle es que le incapacita realmente, porque a veces se dice sí, efectivamente, pero esta persona está pidiendo una incapacidad permanente absoluta porque dice que no puede trabajar de nada, y sí que se reconoce que existe la enfermedad, pero no ha quedado acreditado que no pueda realizar, por ejemplo, actividades sedentarias, y entonces se deniega la prestación. O sea, hay que tener en cuenta que no solo es demostrar lo que he dicho al principio, que tengo la enfermedad, que esta enfermedad hoy por hoy es definitiva, sino que me incapacita tal y como yo lo explico, para mi profesión habitual o para cualquier tipo de profesión. Claro que se analiza todo en conjunto, y que a veces nos encontramos con que hay personas que tienen un tipo de medicación, pues que le produce señaliencia, que les produce el no estar despejados, entonces, que a lo mejor, incluso depende, a lo mejor están trabajando con maquinaria, y no es porque tengan que levantar peso, sino que son maquinarias que son peligrosas, y si esta persona tiene un problema de que no está despejado, pues a lo mejor podemos decir, en este momento esta persona desde luego con esta medicación no puede trabajar. O sea, que eso se analiza todo en conjunto, claro. Bueno, respecto al doctor Arguelles, yo he visto que he hablado de una resonancia integral, y también de otra, funcional, perdón, funcional, y de otra prueba también, que claro, como estamos buscando pruebas objetivas, pues parece ser que esto puede ser algo objetivo a que agarrarse, aunque luego ha dicho que era difícil todo esto, pero entonces, bueno. Bueno, pero lo que sí quería saber es si el coste de todas estas pruebas están al alcance realmente de una persona normal, porque yo esto lo empecé a oír hace tiempo, y como que se hacía en Estados Unidos, como que eran muy caras, entonces, claro, normalmente, yo la mayoría de las veces cuando tengo algún cliente que me viene al despacho y tal, su problema normalmente es que tiene problemas económicos incluso motivados por la propia enfermedad, claro. Esos objetivos, sí, ya. Perdón. Bueno, sí, estas pruebas habitualmente no están de uso clínico, son pruebas de investigación. Yo no sé si las hacen de forma privada, no lo sé. Seguramente sí, y seguramente sean muy caras, seguramente sean muy caras. Por ejemplo, la magnetoencefalografía, donde la hacemos en la Universidad Politécnica de Madrid, yo sé que para el público pagarlas, el coste es elevado, son unos 500 o 600 euros, y seguramente la resonancia funcional por allá andará. El problema es que, de momento, no se pueden considerar pruebas diagnósticas de uso habitual, porque esto requiere un tiempo que se demuestre que esto es así y que estas pruebas están alteradas en pacientes con fibromialgia. En el futuro, seguramente, cuando uno vaya al juzgado, podrá aportar este tipo de pruebas y podrá tener una prueba objetiva de que tiene la fibromialgia y que hay una diferencia con un sujeto normal. Pero, hoy por hoy, son pruebas que se consideran de investigación. Perdón, para el doctor Cotrecasas, las pruebas de esfuerzo que normalmente hacen últimamente, por ejemplo, en la Universidad Complutense, y que vienen a aportar, me parece que son a través de unas analíticas, y que son de dos días, y según hacen esfuerzos y tal, ¿se consideran objetivas o son fiables para diagnosticar un síndrome de fatiga crónica? Sí, las pruebas a las que usted se refiere sirven para síndrome de fatiga crónica. Y creo que están los criterios diagnósticos propiamente del síndrome. Obviamente es una prueba objetiva, más objetiva que no simplemente la puntuación de dolor, que es algo más subjetivo por parte del paciente muchas veces, o la intensidad a la cual refiere ese dolor es menos tabulable y luego es más difícil de poder demostrar. Yo aprovecho que me va a hacer la pregunta para hacer una reflexión, porque en definitiva yo creo que en poco tiempo vamos a cambiar nuestra manera de hacer las cosas, en referencia a la fibromialgia, es decir, se ha estado hablando de aspectos multidisciplinarios, se ha estado hablando de hacer informes lo más rigurosos posibles, de intentar ser, dar medidas muy objetivas, o sea, usted me pregunta por las pruebas de esfuerzo, quizá va a ser mucho más trabajo para los magistrados, pero yo pienso que un périto, por muy experto que sea, difícilmente va a poder integrar toda la información, si pretendemos que esta información sea muy rigurosa y que facilite su trabajo, a la hora de dar una sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos un informe del neurólogo y que ese paciente haya hecho un electromiograma y que nos demuestre si hay o no hay una lesión de nervio periférico. Necesitamos tener una resonancia magnética para ver si hay una lesión estructural del sistema nervioso central, sí o no, porque si las hay, son pruebas muy objetivas, difícilmente refutables. Antes nos decía la anécdota de la radiografía, que si se ve, que si no se ve, pero pruebas de imagen, pruebas analíticas son mucho más concluyentes, lógicamente. En lo que a mí respecta, por ejemplo, la gran mayoría de los pacientes con fibromialgia tienen patología tiroidea, eso es algo muy objetivo, o incluso puedes llegar a demostrar si esa patología tiroidea ha tenido una repercusión muscular directamente por esa patología tiroidea y a ello le corresponderá la incapacitación que le corresponderá. Pero es algo muy objetivo y numéricamente demostrable. Si a eso le añades, pues, qué niveles de vitamina D tiene estas pruebas de estímulo que yo decía de cara a demostrar la falta de hormona de crecimiento. Esos son números. Difícilmente es controvertido, pero además son unos criterios que son internacionales, son estándares internacionales. Bueno, es decir, si logramos segmentar la fibromialgia en sus diferentes facetas, psiquiátrica, psicológica, neurológica, endocrinológica, en fin, y cada uno de los superespecialistas aportan rigurosamente sus datos, probablemente de cara a la jurisprudencia será distinto. Y no tendremos una visión de, bueno, pues, es decir, mira, sí, tiene tantos puntos dolorosos, es un poco un acto de fe, como venís diciendo todo el rato. Yo pienso que debemos evolucionar hacia eso. Es una reflexión personal. Yo quería preguntarle al doctor Patricasas. En todo esto que hemos hablado de la hormona, ¿puede tener algún papel las células madre o nada? A ver, las células madre, desde luego, es un campo de trabajo extraordinario de enfermedades neurológicas, precisamente, ¿no? En Parkinson, en algunas de las enfermedades que nosotros tratamos, como en la diabetes, sin duda, porque al final las células madre no es más que una fuente de precursores para un determinado órgano que no existe o un órgano que está dañado, ¿no? Ahora, en este caso, estamos hablando de la hipófisis, estamos hablando de una zona muy concreta de la hipófisis, que es donde se fabrica la hormona de crecimiento. Nuestro conocimiento sobre el tema todavía está tan verde, es tan inicial, que plantear la reposición de esa zona dañada con células madre, hoy por hoy me parece una entelequia, ¿no? Y no así con otras enfermedades. Pero, bueno, sin duda ha cambiado la medicina en los próximos años en ese sentido, ¿sí? Yo quería hacer otra pregunta a la señora magistrada. Sobre estas enfermedades, sobre estos síndromes, por ejemplo, la fibromialgia, antes decía que es mucho mejor que vaya un especialista que un médico general, ¿no? En general, ¿qué médico tiene que ir para valorar una fibromialgia si todavía no sabemos el origen? ¿Quién debería ir a defender como perito médico a un paciente que tiene fibromialgia? A ver, estamos hablando de una enfermedad problemática a la hora de conceder una prestación. Problemática porque es difícil la prueba. Cuando yo he hablado de que muchas veces no van especialistas, no me estaba refiriendo exclusivamente al tema de la fibromialgia, sino en general. Los médicos que van como peritos a los juzgados cuando se están defendiendo temas de enfermedades. Usted me dice ¿y qué especialista es el que tiene que ir? Será la persona la que tendrá que decidirlo. De logo, el magistrado no es el que elige qué especialista tiene que ir. El magistrado recibe las pruebas que le aportan. El magistrado no pide nunca. Es que tiene que venir un reumatólogo o tiene que venir un endocrino o tiene que venir un neurólogo. Lo que quiero decir es que muchas veces lo he dicho antes, quien tiene que probar la carga de la prueba de que está afectada una incapacidad es el demandante, es quien pide al magistrado y tiene que rebatir esa resolución que ha recibido de la seguridad social. si lo que trae es un médico generalista un médico que no tiene ningún tipo de especialidad yo no le digo que no haya magistrados que no haya sentencias que acepten y convenzan al magistrado ya lo he dicho aquí no hay una regla cada magistrado analizando en cada asunto la prueba que se le ha aportado pues decidirá si está convencido o no pero evidentemente si no viene un especialista es más difícil de probar todavía la situación que tenga esta persona pero que no es el magistrado el que elige en absoluto el magistrado espera a la prueba que le traen pero claro puede ocurrir que diga bueno viene un reumatólogo por ejemplo o viene no sé o viene un neurólogo siempre puede pensar tiene una base y un conocimiento que no va a tener un médico general exactamente pero el magistrado no pide jamás si es que quiero un especialista o quiero otro absolutamente nunca la pregunta era un poco yo más o menos esperaba esa respuesta yo creo que el médico que tiene que ir es el médico que entienda esta enfermedad da igual que sea neurólogo endocrino psiquiatra médico general es un médico que de verdad sepa lo que le está pasando al paciente yo creo que la especialidad es en este tipo hablo de estas patologías que todavía no está claro cuál es el origen tiene que ser alguien que entienda la enfermedad porque eso es fundamental si va alguien que no sabe de lo que está hablando un traumatólogo con todos mis respetos probablemente no sepa de lo que está hablando entonces más que la especialidad a lo mejor sería un médico experto en este tipo de patologías más que pero ¿puede hablar? pero digo eso lo tiene que decidir la persona que presenta el perito médico sí pero hago una con alguna matización lo que lógicamente la persona cuando tiene el problema de tener que enfrentarse a un procedimiento lo que de alguna forma quiere es llevar lo que más convenza a los jueces entonces hay que tener en cuenta que yo sé que su señoría valora mucho la pericial forense pero a veces la pericial forense no puede ser el magistrado me entiendo a veces una pericial forense que puede ser muy imparcial pero no significa que el médico sea más experto es mejor con lo cual hay muchos médicos forense que pueden ver a enfermos de este tipo y como bien dice el doctor como no conocen la enfermedad o como no creen en ella pueden hacer una pericial negativa y entonces el magistrado como es la prueba rey piensa que evidentemente es imparcial pues puede ser imparcial pero puede estar equivocado yo he tenido recientemente un caso de esclerosis múltiple que le dieron una total y que le mandaron a un perito o a un médico forense que era oftalmólogo y el chico me decía que si se estaban riendo de él entonces pongo esto que es un caso muy dramático porque encima le dijeron que estaba simulando y es una esclerosis múltiple que me parece y todos sabemos lo que pasa es que tenía algunos brotes que le afectaban a la vista y le mandan al oftalmólogo quiero decir que en la clínica médico forense también puede existir el error y la confusión y lo que estamos hablando es del derecho de personas que están enfermas entonces por eso el interés de saber qué es lo que puede convencer pues el médico que conoce normalmente al paciente y le ven una trayectoria porque normalmente el médico de atención primaria es el que tiene un contacto muy directo con el enfermo o si bien ya está siendo tratado por un internista o por un neurólogo o por un reumatólogo pero que le trata de forma habitual que le receta que le trata que puede dar fe de que le ve mal porque claro estos enfermos si le ves un ratito no les ves es una fotografía de una trayectoria de años en una situación dramática entonces lo que realmente la gente quiere es saber cómo le transmito a un juez en un momento esa verdad o sea qué informes necesita qué médico quiero es lo que ellos por eso preguntaban porque se encuentran con que ya no saben qué es lo que convence evidentemente si viene un médico que es el que le trata a este paciente a este demandante lógicamente será muchísimo mejor a la hora de convencer al magistrado que se aparece uno de estos peritos que ya digo que muchísimas veces es que ni los han reconocido y no digo en esta enfermedad digo en cualquiera es evidente la persona que le trata es quien más puede conocer el desarrollo de esta enfermedad y cómo se encuentra esta persona eso es evidente pero el hecho de que se pida el informe de la clínica médico forense el magistrado no tiene ninguna obligación de pedir el informe de forense he dicho la persona que pide esta incapacidad puede solicitarle al juzgado que le mande al forense lo puede pedir en la demanda en un escrito posterior o no pedirlo y presentar los informes que quiera pero no pedirlo digo el magistrado no tiene ninguna obligación de pedir el informe del forense si lo pedimos muchas veces sin que nos lo haya pedido nadie eso que se llama de oficio digo que lo puede acordar cuando está en el juicio todavía pero cuando ha terminado en la fase final o en los días que tiene para dictar sentencia es porque se encuentra con una dificultad para llegar al fondo del asunto se encuentra con la dificultad de poder decir con seguridad la seguridad que a lo mejor es una seguridad equivocada y a lo mejor se le concede una pensión a alguien que realmente no la merece o al revés pero lo que hay que analizar son las pruebas que uno tiene entonces digo que lo que puede hacer el magistrado es decir bueno ante unos criterios tan dispares médicos como los que tengo en la mesa a la hora de dictar la sentencia voy a pedir el informe de alguien que es imparcial que efectivamente no quiere decir que no se equivoque el magistrado no puede saber si el forense se va a equivocar o no lo único que sabe es que es un imparcial y que es un tercero un tercero a lo mejor hay más informes pero tengo informes por la parte demandante por la parte demandada y voy a buscar un tercero porque la ley me lo permite y entonces para dar un paso más para llegar a dictar una sentencia que pueda ser justa ustedes me dicen es que a lo mejor se equivoca el forense porque no está diciendo lo que yo entiendo que debería ser correcto pues puede ser pero lo que no podemos es estar pidiendo informes sucesivos a distintos forenses se le pide una vez porque podemos hacerlo y porque el magistrado lo que intenta es llegar siempre al fondo a la verdad eso no quiere decir que consigamos llegar a esa verdad eso no quiere decir que cuando estamos dictando una sentencia y estamos concediendo una incapacidad o estamos diciendo que no está la persona incapacitada realmente estemos acertando pero tenemos que manejarnos con las pruebas que son ustedes los que nos las ofrecen o con esa prueba que podemos buscar del forense y lo he dicho puede ser que la persona tenga dolencias tenga dolores tenga un problema pero que ese problema con la ley en la mano no corresponda con una incapacidad no quiere decir que la persona no esté mal y no se encuentre mal y no tenga dolores pero no ha acreditado delante del juzgado que está incapacitada para realizar todas las fundamentales tareas de su profesión habitual hablamos de una total o si nos piden una absoluta no es que se diga porque a veces se dice en la sentencia así efectivamente queda acreditado incluso ustedes piensen por ese perito del que ustedes pensaban que como es privado no le dan valor no en absoluto se puede decir perfectamente en base a ese informe queda acreditado que la persona tiene esta enfermedad y estas dolencias pero no le incapacita eso para realizar cualquier tipo de profesión con lo cual no se le va a dar la razón y no se va a conceder la prestación es que son dos cosas que se pueda reconocer que esa enfermedad existe pero que no es incapacitante en la forma en que se ha solicitado y que indudablemente lo decíamos antes si viene el médico que trata a esta persona pues es muy probable que el magistrado tenga otra seguridad en ese informe que se le está haciendo claro a ver yo una pregunta para el doctor Arguelles eh sí después de esta ya damos paso a vosotros ¿qué es lo que está pasando entre los neurólogos y los reumatólogos que cada vez que voy a los hospitales me dicen no que eso es cosa del neurólogo no que es cosa del reumatólogo y ninguno quiere ver al paciente de fibromialgia